se llevará a cabo la premiación de las Olimpiadas de Mecatrónica de Festo. Y dejamos para ello con las palabras de Patricio Cabezas, gerente comercial de Festo Chile, y Alberto Bellucci, gerente general de CESAM. Hola, buenas tardes. Bueno, para Festo, esta experiencia de las Olimpiadas de Mecatrónica es realmente una fiesta, y como una fiesta en una casa, los invitamos a todos a pasarlo bien, pero también queremos que aprendan, y los alumnos que han participado del área académica, y tanto los que han participado en el área industrial, lo primero que queremos es que lo hayan pasado bien, que se hayan divertido, es una competencia, así que eso es la base de un poco de lo que esperamos. Pero detrás de todo esto hay un trasfondo bien importante para Festo, Festo invierte gran parte de sus ventas en innovación, y esta innovación tenemos dos caminos para hacerla ver en el mundo. Una es comercializarla, que lo hacemos propiamente tal, pero hay otro que tiene más que ver con algo de fondo, cómo traspasamos información que se desarrolla a varios kilómetros de Chile, en el mundo en general, y que nuestros niños, nuestros jóvenes, y ya los que están en el área industrial puedan conocer estos dispositivos, el futuro, si lo queremos ver de esa forma, y que lo aprendan en forma didáctica, tal como lo menciona nuestro nombre. Así que espero que haya sido una experiencia valorable, en Chile le damos un fuerte impulso a didáctica en general, y por eso que aprovechamos que está con nosotros la visita de nuestro nuevo gerente general del clúster latinoamericano, y lo dejo con él con algunas palabras. Muchas gracias. 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 Gracias.